Hola amigos de TechCetera y de Pixelco, estamos aquí con Diego Cambiaso y yo soy Felipe Liscano y hoy les vamos a hablar sobre el hardware y el software que hay que llevar en esta época de fin de año para salir de viaje. Entonces la primera pregunta es Diego, ¿tú qué hardware llevas? Bueno, en el último viaje por trabajo llevé computador, llevé tablet y celular, pero la verdad que últimamente viajar con computador en los aeropuertos es un complica. Se ha vuelto un problema. Creo que los que no nos hemos podido acostumbrar a trabajar con tablets nos vamos a tener que acostumbrar y llevar tablets. Bueno, muéstranos qué tablets llevas y por qué. Bueno, yo compré esta Samsung Tab A, me gustaba por el Stylus, Muchos me lo recomendaron, que era muy productivo, yo la verdad que no. ¿No lo has usado casi? Lo uso para una aplicación de mandala, pero para trabajar no lo he encontrado ningún beneficio. Lo que sí es muy útil, la cubierta que me pareció excesivamente caro cuando este tablet está dependiendo si está en promoción o no, arranca de los 600, 700 hasta 800, 900 dependiendo algunas opciones más o menos si están en promoción. Pongámosles que un promedio de 700 mil pesos colombianos y la cubierta esta está a 120 mil pesos, lo cual es cartón, un imán y una tela. Pero entonces te detengo un poquito, esto para la gente que nos está viendo desde fuera de Colombia es el equivalente como a 230 dólares. Algo así, sí. Y el forro costaría unos 40. Unos 40. Sí, claro, es bastante. Es que es el único así, es Samsung y es el único que exactamente cuadra con la cámara que, bueno, esta tablet en la parte de atrás tiene unas perforaciones que es justo donde engancha. Entonces son estas dos de aquí. Claro. Y la cubierta esta está diseñada para eso. Inclusive hasta tiene un código de barra que uno lo... un código o un QR que uno lo puede leer para que después se activen opciones como que se active cuando uno cierra la tapa o la abre. Apaga la pantalla. Apaga la pantalla, sí. Entonces, pero más allá de eso no deja de ser un pedazo de cartón con un imán forrado en tela nada más, no es otra cosa. Bueno, yo en términos de precio no digo que me fue mejor. Porque es que yo llevo un iPad Pro, todos ustedes muy posiblemente saben, no es la más barata. No, sí, es un gadget costoso, pero sí puedo decir que en algunas oportunidades he viajado solo con esto, el teléfono y bueno, en mi caso yo tengo un accesorio más que es el reloj. ¿Qué les puedo decir sobre este tablet? El tablet es muy interesante en términos de productividad, sí, la cámara cambió, es buena. O sea, cosas que yo a veces hago es en los eventos tomar fotos, sí, si no los tomo con el teléfono, porque a veces me quedo sin batería, un problema que les pasa a todos, lo hago con el tablet y funcionan. O sea, la diferencia no es una cosa que uno diga, uy, qué foto tan horrible, no se ve nada. Y al igual que Diego, yo cargo un forro, que no solo lo protege, sino tiene un teclado. Esto me ayuda cuando voy a producir notas y no quiero dictarle. Ok, es decir que tú si vas a ocurrir un evento que está cinco días por fuera, puedes prescindir de un computador portátil. Y aquí hago una línea, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no. Por ejemplo, si necesito hacer algo financiero donde en Excel necesito macros fregados, o sea, los macros no corren. Entonces, si necesito pagar una cuenta, sí, sí puedo hacerlo. Me da un poco de miedo porque no tengo el mismo nivel de seguridad de un PC, pero puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí, yo todavía el punto débil que le encuentro a trabajar con un tablet es, por ejemplo, la edición de fotos. Si bien se pueden editar, cuando uno las exporta, todavía no permite optimizarla tanto como una aplicación como Photoshop. O si no hace falta usar Photoshop, una aplicación como GIMP, que es gratis, está en multiplataforma, permite optimizar más. Por ejemplo, un JPG, la salida, uno puede elegir exactamente el nivel de compresión que quiere. Sí, es verdad. En este caso, por lo menos en Android, sí se puede, pero... Y para allá vamos. Se puede, pero se necesitan muchas aplicaciones. O sea, yo en iOS lo hago, sí, y me gusta, pero sí se necesitan varias aplicaciones. No es que con una sola puedo hacerlo, no, o sea, por ejemplo, en Photoshop cuadro los detalles que quiero, pero debo ir a otra aplicación gratuita y decirle, oiga, mándemelo a tal resolución, haga tal cosa. Por ejemplo, este es mi set de aplicaciones. Hay una que bajé, yo dije, he pagado mucha plata en aplicaciones, voy a usar una gratis que se llama Image Size, que es precisamente, tú le dices, la quiero a tal resolución, no tiene tan en cuenta el peso, pero sí la optimiza un poco. O sea, no sale como en un computador que uno, por ejemplo, en Photoshop le puede decir, sálvela para web y queda chiquita, con una buena resolución, buenos colores, no, acá se trajo, pero lo hace. O sea, es conveniencia versus productividad, digamos que se puede, pero no es perfecto lo que tú decías. No es una cosa que uno dice, puedo tener el mismo nivel de control sobre la imagen. Entonces, en ese caso, es posible, tengo, por ejemplo, mis notas, porque una de las cosas que todo el mundo se queja es, oiga, yo tengo un ecosistema en la oficina y me voy y, no sé, o tengo que llevar muchos archivos, o tengo que tener una conectividad increíble. Yo uso aplicaciones como OneNote o Evernote y ahí me llevo lo que veo que voy a necesitar para ese evento. Hay algunas notas que las guardo fuera de línea, porque uno nunca sabe. Inclusive acá en Colombia sales de una ciudad principal y ya la conectividad empieza a fallar. Sí, el tema de la conectividad no sé en el ecosistema Apple, pero en Android ya es terrible. Cuando uno pierde conexión, básicamente no puede hacer nada. Es el mejor momento en los aeropuertos para, cuando hay problemas de almacenamiento, la app que mueve la tarjeta de memoria. Eso en el avión es lo máximo que uno puede hacer. A veces uno por pereza tiene poco espacio y no las ha movido a la tarjeta. Bueno, en el avión es perfecto porque no puede hacer absolutamente nada. Inclusive uno viaja con esto, que tiene más calidad que los centros de detenimiento de los aviones, y uno podría elegir qué películas ver y no queda supeditado a la mala calidad de los auriculares del avión, a esas pantallas touch que son muy raras de los aviones, que son horribles. No siempre funcionan bien. No siempre funcionan, así que bueno. Bueno, pero hablemos de eso. ¿Qué aplicación usas tú, por ejemplo, para no aburrirte en un avión? Siempre me aseguro de tener algún libro en PDF, que así, a prueba de tontos, que sé que va a funcionar. Con Netflix has tenido mala experiencia. En el último viaje dejé un día descargando series y películas. ¿Y no descargando? No, descargó, estaba todo perfecto, pero fue hasta que el avión despegar y me dice, necesitamos conectarnos un segundo a internet. Y ese segundo no existía porque ya estábamos... Bueno, ahí creo que iOS sí lleva la lantera. Es un poco mejor, sí. Sí, 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 yo me puedo llevar muchas series, como pueden ver acá. O sea, acá tengo conexión, pero también están las descargas. Y en las descargas yo puedo decir, oiga, me llevé estas. Sí, entonces, por ejemplo, Netflix, como dice uno de mis colegas de Netflix, Sanchillo, funciona siempre y cuando uno se asegure que descargó. Sí, de descargar y antes subir al avión con el último vestigio de conexión, revisar que esté disponible, que no quiera revisar nada. ¿Y qué haces con la música? Con la música, bueno, eso también. Yo uso un sistema de música en streaming y siempre me aseguro que por lo menos algún playlist... Normalmente no las descargo, pero cuando ya viajo, sí, por lo menos un playlist de los más que más escucho de tenerlos disponibles porque no se sabe. Exactamente, exactamente. Y yo, por ejemplo, a nivel de PDFs, porque tú hablabas de llevarse un libro o algo así, yo generalmente intento llevarme por lo menos unos tres o cuatro libros en Kindle. Sí, eso bueno, con Kindle es otra... está bien, es un dispositivo creado para leer. El mayor problema con los Kindle que he tenido es la durabilidad, que eso se daña en un momento a otro. La aplicación de Kindle. Yo el Kindle no lo llevo, llevo la aplicación. Ah, ok. Y ahí bajo mis libros. Sí, ese es bueno. Mis compras en Amazon y demás, entonces es bien interesante desde esa perspectiva. Y hay algo que yo no les había hablado y es del lápiz. Tal como tú tienes tu stylus, yo tengo este lápiz. Para muchos... Hay un poquito de... De diferencia. De diferencia. Para muchos es un lujo. Yo la verdad he encontrado cosas bien interesantes a nivel de productividad, cuando viajo sobre todo. Sí, estoy con un cliente, estoy haciendo mamarrachos, chin, 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 chin. Y hago cosas como estas, en donde inclusive hay escrito a mano y al final se lo envío. Y me he dado cuenta que para los clientes esto es una ventaja muy grande porque tienen el resumen de la reunión una vez se acaba la reunión. Escrito a mano, sí, puede que no sea tan cómodo, pero se acuerdan. Entonces, aplicaciones como estas que tengo acá, sobre todo Paper 53, esas funcionan muy bien para expresar ideas. Inclusive, ayer que estábamos en otro evento con Diego, vimos una pantalla, un accesorio que, wow, increíble, pero muy costoso. Muy costoso, el único problema porque el aparato sí está increíble. Exacto. Y en un iPad Pro he visto que se puede producir ilustraciones de calidad, ¿sí? Obviamente el problema en este caso no es de flecha, sino de indio. O sea, yo no ilustro bien, pero sí he visto gente que lo hace y lo exporta, inclusive imprime digitalmente. Incluso algo curioso de ayer del evento era que ellos lo ponían como algo novedoso, el tema de que uno, como se podía dibujar en la pantalla con un estilo, que uno podía apoyar la mano. Y bueno, esta tablet que no es ni siquiera de las costosas en el término medio, ya tiene esa tecnología de que uno puede escribir con el estilo y apoyar la mano sin que pase nada. Exacto. El tema, ahí creo que nos podemos hacer como una aclaración de qué pasa con las tablets en Android, porque uno, a diferencia, ya hay muchos computadores con conexión USB-C, pero uno cuando se pasa a tablet no tiene USB-C, no tiene carga rápida, y ni hablar de los tablets que a lo mejor vienen con 16 gigas y la tarjeta de memoria, uno va a pasar toda su vida, todos los días, cuando se actualice Android, va a dedicar todos los días un tiempo a mover las tarjetas, a mover aplicaciones de las tarjetas a las que pueda mover. Claro. Porque llegado un momento le va a quedar pequeño, porque no todas se pueden mover, hay algunas que no se pueden mover y no funcionan. Tocaría hacerle el root, que aquí seguramente todos los fabricantes deben estar inmolándose, porque no lo recomiendan hacer. No. Para usuarios muy ávidos y muy expertos de pronto funciona, pero para el común no, porque se pierde seguridad, ¿no? Exacto. Bueno, en ese punto, Diego, yo sí te puedo decir que aunque es costosísima, este tablet tiene más memoria que muchos computadores, 256 gigas. Exacto. Entonces, unas por otras, no tiene la opción de ampliar la memoria por medio de una tarjeta, o sea, ahí sí nos creamos. Pero 256 y para algún servicio de alojamiento en la nube, tiene que funcionar más que bien. Bueno, pero seguramente la gente que está viendo este video dice, oiga, chévere lo de su hardware y demás, pero cuando uno viaja, no solo por productividad, sino por placer, ¿qué aplicaciones usas? Bueno, cuando tengo conexión, eso no cambia en nada. Sí. Cuando no hay conexión, sí, uno todo hace acelerar de que las películas estén descargadas, que la música esté descargada, y después también una mezcla de Evernote, que en algún tiempo fui muy adicto, ahora estoy usando más OneNote, por una cosa que como estoy usando en el escritorio Windows... Y además, por costos, ¿no? Claro, últimamente Evernote también la versión gratuita la han limitado mucho, y además que, es decir, para trabajar es muy bueno, pero yo con Evernote tomaba muchas notas de cosas que me interesaban, y jamás las he vuelto a ver, que es como Pinterest, tengo un montón de tableros y eso y guardo, pero jamás reviso un tablero, y uno piensa que alguna... Era como cuando Twitter tenía favoritos, uno guardaba los Twitter en favoritos, como que alguna vez lo iba a leer y nunca lo he hecho. Es verdad. Eso es lo mismo, yo Pinterest, la uso mucho, me parece muy bueno Pinterest, y creo un montón de tableros que nunca vuelvo a revisar. Bueno, y a nivel de Aerolíneas, ¿qué usas? De Aerolíneas, normalmente uso... Cuando uno compra, siempre cuando llega el correo con la confirmación, ellos mismos ofrecen una app de terceros o una app propia. Y siempre la opción de descargar el PDF, que es la que menos me gusta, por el tema de que cuando uno va a poner el QR en el lector, siempre se corre el riesgo de que se mueva, que pase algo, bueno, pero... Básicamente eso. Ok, yo uso también las de las Aerolíneas, pero hay una cosa nativa, que hablábamos ahorita, fuera de línea, que se llama Wallet. Ahí yo guardo la mayoría de notificaciones de mis pasajes, inclusive con el QR, y a través del reloj, o cuando no tengo el reloj, a través del teléfono, simplemente escaneo el código QR y puedo pasar. Eso tiene sus más y sus menos, como decía Diego. Si uno no tiene conexión a internet, pues obviamente no se va a actualizar si cambiaron la hora, si me cambiaron el puesto, o si me cancelaron el vuelo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Diego hablaba mucho de Google Now. Sí, yo uso varios dispositivos. Siempre tengo mi celular, el tablet, y uno o dos dispositivos más que estoy probando en alguna empresa. Lo que más me gusta es, por ejemplo, que uno le da unificar las pantallas. Y eso sí sucede. Por ejemplo, ya Google Now detecta cuando uno tiene... Si el correo que uno está usando con la tienda de aplicaciones es donde usted recibió la reserva o la compra, ya Google lo detecta y ya le muestra información y la visa faltan dos días para tu vuelo. Cuando llega al aeropuerto le muestra planos detallados de la terminal. Y está interesante. Está como una etapa muy básica, pero... Además está en periodo de transición, ¿no? Porque vamos a pasar a Google Assistant. Google Assistant. Dentro de poco va a desaparecer el Google Now, pero sí, mientras uno... Hasta el momento que se sube al avión... O en Europa es muy común tener conexión en los vuelos, pero acá en América no... Se puede, pero es costoso. Sí, yo de la última... La única vez que vi internet gratis fue cuando salió el BlackBerry Z10, que para los usuarios del BlackBerry había internet gratis en el avión. Pero creo que fueron dos usuarios afortunados. Nada más de 300 kilómetros. Es verdad. De mi lado Siri funciona a nivel de sincronizar el calendario, hacer ciertas acciones, pero no ha llegado a ese punto. O sea, todavía... Y sobre todo en español. En inglés hace muchas más cosas, pero en español con la dificultad de los mapas, por ejemplo, los mapas de Apple no funcionan muy bien acá en Colombia y en Latinoamérica. Google Maps... Es mejor, está más detallado, pero todavía le falta, ¿no? Por ejemplo, para el tráfico acá en Bogotá, para el transporte público acá en Bogotá, no está tan actualizado. Por ahí está más actualizado que otras apps. Sí me ha servido más que otras apps específicas, pero... Y por ejemplo Waze. Porque yo he usado Waze acá, en Estados Unidos y demás, y es bien interesante, ayuda cuando viajo. Exacto, sí. Hay algunas que... Bueno, uno las redescubre cuando cambia de página. Algunas mejoran, en otros casos empeoran, pero... Es interesante. Pero si Google Maps es bueno, pero a mí, estando por fuera, cuando he confiado en Google Maps, me ha ido o no me ha ido tan bien. Entonces siempre tengo mi... Bueno, ahí... Mi reparo. Creo que la última pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza es ¿qué usas para comprar los piquetes? ¿Alguna aplicación o lo haces desde el PC? ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando son viajes de trabajo, no, porque eso lo hace la agencia, pero cuando son viajes personales o planificados, normalmente uso alguna app que me permita... Si es con tiempo, cuando son planificados, una app que me permita crear una alerta de tarifas y después siempre uno chequea en las aerolíneas que más le ha ido bien o que saben las tarifas. Ahora cuando es de última hora, uno sí... ¿Dónde encuentren? ¿Dónde encuentren? Bueno, yo en particular uso Google Flights. Me ha gustado. ¿Google Flights? Sí, porque te compara varias tarifas y demás. Es curioso, pero a veces aerolíneas regionales también tienen mejores ofertas, como por ejemplo despegar. Con Hopper he hecho algunas pruebas, pero localmente es más costoso, lastimosamente. Sé que en Estados Unidos las tarifas pueden ser competitivas, pero en Colombia todavía no han llegado a nivel de los acuerdos. Hopper la he usado, pero nunca he comprado. Me pasa algo similar con Calla. Calla que es muy bueno cuando uno va por fuera, pero casi internamente le va mejor si intenta con despegar o algo. Exacto, las alianzas no han llegado ahí. No. Bueno, y último consejo, Diego. Uf. Bueno, sí, cuando yo viajo, por ejemplo, estos auriculares Bluetooth no los llevo. Es una cosa más para cargar. Trato de llevar al mínimo. Hasta hace poco llevaba el computador por un tema de comodidad, de la cámara de fotos, descargar fotos. Cuando uno usa una cámara DSLR, ahí básicamente el Wi-Fi, eso está muy limitado. El disco duro del computador estaba muy bueno. Bueno, ya ahora es tablet y celular. Intento no más porque, bueno, a lo sumo, las cámaras DSLR tienen buena duración de batería, no es un problema, pero años atrás cuando llevábamos una cámara Pocket, un CERV, eso era a veces quedarse en el hotel unas horas esperando que se caigan un poquito cada cosa, porque después está cuando uno viaja encima los enchufes que son las tomas. Cambian. Cambian, así que bueno, capaz que uno tiene tres aparatos y tiene una sola toma y ahí pasas dos o tres horas esperando que... Claro. Así que ¿y tú? Desde mi perspectiva, yo generalmente cargo un kit de supervivencia, ¿sí? Donde tengo todo, o sea, ya de hecho cuando voy a viajar simplemente lo meto en la maleta y no pienso en adaptadores. Y hay dos cosas con las cuales tengo que sí o sí viajar y es la batería externa, ¿sí? Esta, por ejemplo, es bien particular porque carga reloj. O sea, el dispositivo para cargar de manera magnética no lo llevo, el del reloj porque siempre se me pierde. En cambio la batería es un poco más grande y no se pierde. Y dos, llevo audífonos que tengan cancelación de ruido porque en los aviones me molestan que yo no sé por qué, pero soy tan de malas que siempre he quedado al lado del motor y no oigo nada cuando estoy intentando consumir películas. Esos son mis dos consejos. Lleve su kit de supervivencia, piense qué va a hacer, ¿sí? Si es solo turismo o va a producir y de acuerdo a eso no se le olviden los adaptadores. Como dijo Diego, recuerde que los enchufes cambian. O sea, hemos tenido viajes donde muchos de los colegas están básicamente enloquecidos buscando un adaptador. Entonces siempre llevelo, lleve su cable y no deje la batería. Y los gadgets más simples como un cargador de batería son los que más molestan. Por ejemplo, a mí en Argentina que el voltaje 220 tenía un cargador que hacía 10 años que lo usaba y lo conecté con el adaptador perfecto y se quemó. Por ahí, los que tienen transformador van mejor que uno así. Cuanto más simple es, hay que tener más cuidado. Exactamente. Bueno amigos, los esperamos en TechCetera y en Vixielco. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.